Hola, bienvenido a mi canal de Kido. Ha llegado la primavera y con ella un montón de novedades que están petando todas las tiendas de maquillaje en este mes de abril. Y por supuesto yo he tenido que petar. En tiendas físicas Primor suele tener el 3x2. Yo casi siempre, todo el maquillaje, casi todo, lo compro en Primor. Porque además de que tiene en la web, online, que está muy chula y puede ver un montón de cosas, en tiendas físicas puedo tocar, ver, porque es que tengo tres tiendas Primor en mi ciudad. Y es donde más barato en mi ciudad puedo encontrar maquillaje y más variado. Mirad, tengo dos tickets, porque al haber hecho el 3x2 me he combinado los tickets de forma que los productos más caros, los tres más caros, me caigan juntos en una sola cuenta para que no me coja en el 3x2 el pagar el más barato de uno de los que son bastante más baratitos. Esta mañana estaba yo mirando porque me quiero comprar un producto solar. Pues ya lo tengo. Mirad, esto es de la marca Piz Buying. Piz Buying es una marca conocidísima de productos solares, de protección y sobre todo de bronceado. Esto es un protector solar con factor 15 y como veis aquí pone Instant Glow. Cuando lo lees, el producto te pone que tiene pues partículas luminosas, que lo que te aporta es como mucho brillo. No es un autobronceador, no aporta color, lo que hace es dejar un efecto súper luminoso, según pone el producto, cuando te lo pones. Y además es en spray, como estáis viendo aquí. Es un producto que simplemente lo tienes que pulverizar, así que poco frotamiento te vas a tener que hacer y poco pringamiento también. Y en este caso, yo soy una persona que ahora mismo, aunque estoy bastante blanquita, resulta que yo en verano agarro el sol como la esponja del agua. Entonces, de primera me voy a estar poniendo mi protector solar que tengo más fuertecito, pero como se me está al mismo tiempo acabando, voy a empezar a coger el sol con ese producto. Cuando ya haya cogido un poquito de cola, me voy a poner esto. Lo vi súper interesante y la verdad es que más me gustó todavía su precio, porque tan solo me ha costado 6,99. Y ya que estamos, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, al haberlo echado tan cerquita, se ha quedado ahí como un cerco blanco. Ah, huele a productos solar, playitas, mmm, qué rico. Y si lo extendemos, pues se ve que cunde bastante, porque me ha cubierto hasta después del codo. Y lo de los brillitos es como las cremitas estas que tienen brillitos del Mercadona, pues igual. Pero son esas mini partículas, mini glitters. Y también deciros que no deja tanto pegajoso. Se sabe que algo te has puesto, pero se pierde enseguida. Se queda un leve rastro en la mano y no es pegajoso. Así que parece que va a ser chulo el producto. También he comprado el oscurecedor de Catrice de la gama Prime & Fine, que es que yo estoy enamorada de algunas cositas de esta gama. Y es este producto, como veis aquí, Darkening, ¿de acuerdo? Esto es un oscurecedor de base. Mira, en la mano tengo el aclarador también de bases. Estos son productos que no son ni base ni corrector ni nada. Son productos que tienen muchísimo pigmento. Es decir, si tienes una base que ahora mismo que está empezando a dar el sol, te estás poniendo algo más oscurita, ya se te ha quedado blanca y la tienes a medias y la quieres gastar. Esto, que vale 3,99, le pones un par de gotitas, lo mezcloteas y te pones tu base ya adaptada a tu color de ahora. Y al mismo tiempo puedes hacer lo contrario con esto. Con una base oscura le metes un poquito de esto y ya se te queda la base más clara. Este es el primero que compré. Este lo compré otro día. Me ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad que hace eso, que aclara mucho la base con muy poquita cantidad y por tanto pues he corrido, que es por lo que yo he ido esta tarde, era el primo, a ver si encontraba esto y quedaba unidades que era el último que quedaba. A ver si tenéis suerte la que queráis comprarlo. Si os interesa, corréis y buscadlo, que por la web no lo hay y la verdad es que es un producto chulísimo y hace muy buen efecto cualquiera de los dos. Este todavía no lo he abierto, pero viendo el efecto que hace este, estoy segura de que este va a ser fenomenal también. Los siguientes son tres perfiladores como estáis viendo aquí. Dos son de la casa Essence, como os puedo enseñar, y son dos tonos que tiran a rosa. Uno se supone que va a tirar entre rosa y malva y el otro que va a ser como un tono más oscurito, el mismo liner. Este es el tono Satin Mauve, como malva satinado en castellano vamos, y el tono Honey Berry, que lo pone por aquí. Estos perfiladores pues que pasa, que la verdad es que yo no me gasto mucho en perfiladores, no voy a gastar cuatro euros en un perfilador, cinco o seis, lo que valga, no. Me voy a gastar lo menos posible. Y estos son buenos porque esta casa de maquillaje es buena en la casa Essence y es la más barata o de las más baratas. Estos valen 1,29 cada uno, pero también he comprado uno que tira pues a marrón. Será un tono nude, pero será más marrón porque tengo unos labiales que tiran a este color. Y este es de la casa Catrice, porque de esta casa no encontraba uno en ese tono. Y este es el Ultimate Stay en el tono... Pues no lo encuentro el tono. Aquí está, en el 90 Holy Rose Wood. Ahí lo pone, perfecto. Este por lo visto tiene sacapuntas. Y este vale 1,99. Estos sacapuntas no traen, pero te da igual porque seguro que tienes alguno en tu casa. Entonces, al combinar los tres, pues me han regalado uno de los tres. A este producto le tenía echado el ojo, ¿vale? Y no lo encontraba en tienda. Ya os digo que estoy ampliando un poquito mi colección de maquillaje. ¿Cada uno tiene el vicio que tiene? Pues yo tengo este vicio, el maquillaje. Entonces tenía muchas ganas de comprar el Fix It Night Blue de la casa Essence. Vamos, el pegamento de uñas de Essence. Porque si, bueno, si alguien de vosotros ha visto el vídeo de Morticia, ya os comenté que no es muy bueno pegarse las uñas postizas con el pegamento del chino, que es que es súper lucuro. Entonces tenía muchísima curiosidad por algunas reviews que había visto de probarme este porque dicen que está bastante bien. Así que he pecado de verlo en YouTube y de comprarlo después. Pues señora, 2,49 me ha costado el pegamentillo. Es que de verdad que es que las cosas estas son baratas, ¿eh? Las cosas de las casas Essence y Katgis y la madre que las parió. Essence es baratísimo. Es que es muy barato. Vamos a ver cómo funciona, ya os contaré más adelante. Perdón, el producto de las uñas me ha costado 2,89 y el que me ha costado 2,49 es este. Esto es una cosa nueva del mes de abril o de estos dos últimos meses que se llama Essence My Must Have y que es una paleta para meter sombras. Me explico, veréis. Me he comprado todas estas sombritas, ¿vale? Estos son godets. Creo que se llaman godets. Son como unos envases en los que vienen sombras totalmente individualizadas, cada una de su colorcito para que las metas en una paleta, pues como esta, como esta que tengo aquí. Esta tiene 6 agujeritos. Esto es heredado de marcas profesionales. Se pueden comprar paletas así, donde en la misma marca de la paleta compras la sombra y vas rellenando esto a tu gusto y tienen pues el tamaño diseñado para la sombra de su marca, claro. Esto, de otras casas, porque tienen muchísimas cosas así de alta gama, pues suelen ser cositas más caras. Entonces a veces las marcas como Essence toman ejemplos y hacen sus propias colecciones en base a productos por un poquito más de alta gama. Y esto me parece una idea estupenda para aquellas personas que empiezan con el maquillaje. En este caso, esta es la que me ha salido el gratis del combo de antes y las sombritas me salían a 1,89 cada una. Se abren por aquí, se saca el godet y se presentan así. Y esas sombras las voy a meter allí. Entonces son, esta es la primera, es la sombra All I Need, es marroncita clara con shimmer. Esta es una sombra muy brillante, esta es para adornar el maquillaje del ojo, como digo yo. Y es este tono de aquí. Las dos, esta es un tono violeta. Violeta, lavanda, como tú lo quieras llamar, un tono frío. Esta se llama... Esta es la 14 Purple Cloud. Esta también tiene un ligero shimmer, es un verde clarito, verde agua precioso. Y se llama 12 Want a Mint. Esta es buenísima. Es naranja clarita, pero tiene mucho brillito. Y se llama 12 Stay in Coral Veil. Esta se puede utilizar como sombra de transición. Es un marrón, pero de sus tonos fríos. Es un marrón oscurillo, tirando como a lilas y un tono extraño, pero que para una transición, pues puede estar muy bien para darle profundidad y ese maquillaje que se quede de marcarita. La cuenca, pero bien difuminada. Esta, pues es como una sombra para mí, que yo creo que puede ser una básica para utilizar en muchos looks. Y se llama Moby Time. Y la última es que no sabía cuál escoger, así que he cogido una sombra negra. Que la verdad, yo no sé para qué, porque tenía la misma sombra negra en una paleta de otro tipo. Pero bueno, por completar, pues me la llevé y es la 20 Black Is Black. Quería enseñaros la naranjita. A ver si os puedo enseñar el detalle de los brillitos, porque es que es muy mona. ¿Veis? Tiene una tapita que se queda suelta. A ver si os la puedo enseñar mejor ahora. Mirad, esta sombra tiene muchísimo brillo. He bajado un poquito la luz. ¿Veis? Y ahora es un tono que tira como a naranjita. Pues los brillos son tan bonitos. Los brillos son totalmente dorados. Son brillos dorados. Mirad cómo brillan. Precioso. Y hasta aquí las con brillas que he hecho ya en el mes de abril. Y yo espero ya no hacer más compras porque esto es un desastre. Esto es un sacadineros maquillaje. Yo es que no puedo salir de mi casa y ver cosas por ahí porque es que me las traigo. También deciros que os voy a ir estrenando las cosas con fotos poco a poco por Instagram. Os recuerdo que en Instagram soy BekinoMK. Os dejo el enlace en el portal de mi canal de YouTube. Donde está la imagen que pone Let's Makeup. Podéis pulsar ahí donde pone el simbolito de Instagram y pasáis directamente a mi Instagram. Y ahí pues vais a ir podiendo ver todas esas fotitos de las cosas que estrenó. Que la verdad que está muy chulo verlo en fotos. A mí me encanta verlo del resto de la gente. Me imagino que a vosotros también lo que yo voy sacando por aquí en los vídeos. Así que nada más. Os mando muchísimos besos. Y recordad que os suscribáis por aquí por el canal si os ha gustado. Y nos vemos en próximos vídeos y por Instagram. Así que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!